Katarina, gira ya ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Cobramos recompensa de fortuna! Mirad que composición de legendarias acabamos de hacer. Tengo todo legendarias al 2. ¿Cómo voy a perder esta partida? Bueno, vamos a ver ¿Qué cogemos aquí? Crítico. Me gustaría jugar una partida de fortunas. Pero claro, para jugar fortunas me tienen que salir fortunas. Todavía no he conseguido grabar fortunas. Siempre que intento grabar fortunas ocurre lo siguiente ¿Me como un top 8 o me como un top 7? Porque es que es un estilo de juego totalmente distinto, pero bueno Vamos a poner aquí a Garen Scouteamos. Bueno, realmente no scouteamos porque acaba de empezar y no hay nada que scoutear. ¿En la siguiente ronda? Sí, en la siguiente ronda ya podemos ver quién tiene los primeros Chosens Doble guante Este lo quiero seguro Y... Yo creo que es Bane Todavía no hay Chosens Es un top 1 esto, eh Stop 1 Vale Mejor el árbol yo creo Este se ha dejado un orbe aquí Vale Mejor el árbol Yo creo que es top 1 esto, eh Chicos Estamos en la misma de antes No me ha salido Chosens Yo creo que es subir de nivel Me debería salir un Chosens en la siguiente Pero claro, no me gustaría vender esta Irelia ¡Oh! Se ha vendido Silas para adentro Esta es mi besa más fuerte Y podría hacer Trap Cloud Puedo hacer doble guante No voy a hacer nada Voy a esperar Este tío tiene más daño que yo Lo digo aguanto más ¿Qué pasará? Que me parte la cara Ah, de locos El daño Los Art Shooter en el Early Que lo nerfen en el Early Venga, venga, venga Un Chosens, por favor Un Chosens y os enseño Es que este Chosens es una mierda Este Chosens es el más pocho del mundo Riot Games Hacemos la extra Es que la siguiente no me va a salir Chosens Si no me hubiera salido Chosens aquí Haría la estrategia de Chosens al 3 ¡Cuatro Brawlers! Y a esperar Voy a coger esto también Puedes que sea Ashe esta partida, eh Tenemos que ser pacientes Tenemos que ser pacientes Recordad separar a vuestros frontlaners por el COVID, ¿vale? Acordaos del COVID Distancia de seguridad siempre Metro y medio entre ellos Vale, los separamos Así no se comencen en área y esas cosas, ¿vale? O por lo menos tienden a comérselo menos Vale, esto se va a ganar Buena tienda la verdad Buena tienda la verdad Esto se va ya No tiene ningún sentido Y esto me gustaría cogerlo ¿Quizás se va a vender Hanas a hacer pre-level? No, ¿verdad? Sí, es eso Es vender Hanas a hacer pre-level Porque de esta manera En la siguiente tienda Después de haber un Chosens elegido No hay coste 3, otra vez Me encanta el pre-level Eso no quita que podamos perder, ¿eh? Que este tío lleva un Twisted Fate crítico Podemos jugar el Twisted Fate crítico luego Es muy divertido Lo que pasa es que hay que subirlo al 3 Y este tío no tiene mucho oro Que digamos para hacer ahora un role Un soft role por encima de 50 de oro Vamos a ver qué nos dan Ahora subimos al 5 Lo que siempre digo Nos puede salir Chosen de coste 3 Y además nos puede salir unidades épicas De coste 4, ¿vale? Con lo cual es muy worth llegar al 5 Lo antes posible Misteriosamente estoy top 3 de partida Bueno, estoy empatado incluso con el top 2 Vale, sería el arco curvo Quizá Otro guante Ah, no, es la armadura Para hacer el Cuando llevo Brawler siempre intento hacer la capa de fuego solar Me da muy, muy buena estabilidad en el early Pero no hagáis la capa de fuego solar en el late La capa de fuego solar es un ítem para hacer al principio de la partida Es cuando realmente le sacas partido Luego en el late no tanto, ¿vale? En el late siempre hay opciones mejores Vale, Warlord Pero acabamos de jugar Warlord Así que vamos a descartar por completo realizar esta compra Vamos a ponerle esto a Nunu, por ejemplo Y aquí la pregunta es Bueno, esto entra evidentemente Para que entre Elderwood en la esquinita protegido Esto podríamos llegar a cogerlo Pero no vamos a llegar a 10 de oro Si fuera Brawler Ya lo habría cogido Pero siendo Elderwood Me parece que no Podemos comprar esto también Por si fortuna Pero de momento Como estamos ya en un stage avanzado Tenemos que empezar a pasar de 10 de oro ya No podemos seguir rompiendo nuestra economía Entonces Si gano llego a 10 Y si pierdo vendo a uno de estos dos Que va a ser el sapo Los suyos que gane ahora mismo Con Elderwood y tal Tengo más aguante La capa de fuego solar también hace un trabajo brutal Mirad Esto blanco Este daño blanco es el daño de la capa de fuego solar Os estamos hablando que la capa de fuego solar Ha hecho 1200 de daño Por si sola Lo cual está brutal Esta tienda es relativamente buena Son dos Elderwood más No puedo llegar a 20 de oro Así que se pueden coger Es jugar así Y escauteamos Quiero ver cuánta gente Como estamos viendo ya más o menos Brawlers y Elderwood Como estáis viendo Quiero ver cuánta gente más o menos Está jugando esa composición Principalmente Y también quiero ver cuánta gente Está jugando iluminados Porque es el counter de esa composición Este podría ser iluminados Este puede jugar Brawler Elderwood Vale Este tío está jugando también Brawlers y Elderwoods Vale Desde el momento no hay mucha competencia Y tampoco hay nadie que esté jugando Mi counter directo Con lo cual Dentro de lo que cabe Parece que es un buen momento Para jugar esta compo Es muy importante hacer esto siempre Porque muchas veces te salen cosas muy buenas Pero luego Pero luego a otros también les salen Vale Y entonces llegas al midgame Te crees que eres muy fuerte Y en realidad no eres tan fuerte Porque hay otros 3 Que son igual de fuertes que tú Y encima hay 2 Que son tus counters Con lo cual Te acabas yendo top 6 Y dices ¡Jo! ¡Vaya mierda de juego! ¡Me ha salido así al 3! ¡Y no he podido! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hemos sido baiteados Por la fortuna A ver Si la fortuna viene a mí Hay que jugarla tíos Si la fortuna viene a mí Hay que jugarla Yo no quería Yo no quería Pero es que ha venido Y yo ahora mismo ¿Qué queréis que os diga? Fortuna es Lo más divertido que hay Así que se acabó jugar meta Y os voy a enseñar Voy a intentar enseñaros A jugar fortuna Fortuna es una sinergia Otro puño tío De verdad Voy a hacer doble guante Es una sinergia Totalmente distinto ¿Vale? Un filo A lo que conocemos ¿Vale? Fortuna es una sinergia Que lo que hace Es darnos beneficios En forma de oro Objetos o cosas Cada vez que ganamos una ronda Cuantas más ganemos Seguidas Menos beneficio nos darán Pero siempre nos van a dar beneficio Y si perdemos muchas seguidas Cuantas más perdamos Y volvamos a ganar después Al volver a ganar Nos van a dar una barbaridad De beneficio ¿Vale? Con lo cual Esto lo vamos a poner aquí Lo que te interesa siempre Con esta composición Es ganar Ganar Y ganar ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es Pushear como enfermos O sea Lo que queremos es ganar Todas las rondas A partir de ahora ¿Vale? Mucha gente que juega Esto a racha de derrotas Yo ya lo he intentado Me he comido top 8 ¿Vale? Es un riesgo brutal Pero si juegas a ir por delante ¿Vale? Es mejor Tú piensa que como mínimo Te van a dar 2 o 3 de oro Cada vez que ganes Eso es como tener 30 de economía ¿Vale? Con lo cual ahora para mí Es más importante Gastarme el oro Que hacer economía Jugar a lo bestia Y estar mucho más fuerte Para asegurarme la victoria ¿Vale? Así que mirad Atentos Sé que esta partida Vais a disfrutar Si sale bien Esto va a ser precioso Para empezar Recompensa de fortuna Increíble cantidad económica Cogemos cualquier pick Subimos de nivel Cualquier pick que pueda tener El filo Que es el ítem que tengo En este caso un Shinzao No está nada mal Podemos dejarlo incluso Un poco atrás Para que no le hagan focus Al principio Tenemos un Caliz Vale Me interesa Rolear ahora mismo Jin Mejor Dos Shinz Pues a tomar por culo El Shinzao tío Ya no juegas Tiene la esquina Lo protegemos Por si hay asesinos Y esperamos Esto lo vamos a coger Puedo hacer 6 Brawlers Nada, nada, nada Vamos durísimos ahora Si me da una ayuda de Nico Ya Brutal Pile cualcha Tan pop de fortunas Tan pop tío De todo Tan pop lleva conmigo Ya una temporada Ayudándome muchísimo La verdad Vale Vamos a ver Esto es lo peor Que nos van a dar Vale Dos de oro No pasa nada Lo mejor que nos pueden dar Ayudas de Nico Legendarias Y demás Entonces ahora lo que vamos a hacer Es buscamos El nivel 7-8 Y buscamos Los 6 fortunas Vale Eso es lo que vamos a hacer Entonces Este cambio parece Más relevante He perdido Elderwood Eso es verdad Y esto lo voy a coger Esto lo voy a vender ¿Veis? Lo que hemos hecho Con estas dos unidades Es que los asesinos No ataquen directamente A mi carry Que es Jin Y que Jin pueda matar Un poquito Antes de morir Tampoco mucho tiempo Pero un poquito Se ha matado Mataba a 2 Creo que esta Kalista Al 2 Me caga Sinceramente Es que Kalista Tío es tope Nunu Tenemos hambre Nunu Nos alimentamos Nunu Nutrición Proteínas Gestionamos Vale, vale, vale Esta victoria es importante ¿Y aquí qué queremos? Pues probablemente el Jin Con espadón O sea con poder de habilidad Aunque sea un poder de habilidad Pero da igual Es Jin al 2 Es una barbaridad O la Sejuani La Sejuani armadura Sería Dios también Como me dejen a la Sejuani Con armadura Me va a dar algo Tío Pues otro espadón Entonces A ver Un espadón es muy bueno Un espadón es muy muy bueno Pero claro Me hubiera gustado más Esa fortuna Esa Sejuani Que es fortuna Ya tendríamos 4 fortunas Es la fortuna Más difícil de conseguir ¿Veis? En este orbe Me han dado un Kennen Que automáticamente Vendemos Igual que esta señora Ponemos espadón aquí Fijaos en la economía Que tenemos Estamos Para subir al 7 Dos rondas antes De los Mark Wolves O sea vamos volando Ahora mismo ¿Vale? El problema es que Podemos empezar a perder Mucha gente aquí Posearía al 7 Porque hay gente Que nos puede llegar a ganar Este era el más fuerte Y le hemos partido la cara Ahí con el Shinzau Duelista Este está muy muy fuerte También la verdad Quizá debería ganarnos Por lo menos Hasta que metas Arsute Y tenga Jin al 2 ¿Vale? ¿Vale? Ese Juani no ha casteado Eso es súper importante ¿Vale? Lo que está haciendo el Jin Es increíble tío Un Jin al 1 tío Lo que está haciendo El Jin al 1 tío Grande Jin Vale 2 de oro Ojo podéis darme algo mejor Tío Como he ganado todo el rato Solo me dan 2 de oro Hasta que tenga los 4 O sea los 6 fortunas Y en ese momento Voy a ser Jesucristo Vale Es aguantar una ronda más Aquí molaría ganar Ahí puedo subir Y meterse a Arsute Creo que va a ser mejor Más que el de lobo De hecho es que esta señora La voy a vender Venga Rezamos Rezamos Ganar esta ronda Es muy importante Aunque si la perdemos Tampoco pasa nada De hecho este tío Va fuerte De cojones Quiero ver los daños De ese timo Fíjate timo 2000 de daño Ya tío Que barbaridad Que pasa es que bueno Digamos que yo también Sé hacer daño Pero timo 4230 de daño Madre de dios 9 victorias seguidas Chicos Lo que hace ganar O sea lo que hace ir a winning Con fortuna Fijaos yo aquí Nunca jamás subiríamos de nivel Una ronda antes de lobos Porque podemos ahorrarnos Toda la economía Pero yo lo hago Por el simple hecho De que lo que me interesa Es ganar Vale 2 de oro Catalina Ya tenemos El cuarto fortuna Nos faltaría Jinx Que hay que cambiarla Por Niali Y nos faltaría También Sejuani Vale Lo ideal sería Subir al 8 Y sacarlas al 8 Pero claro No sé si voy a aguantar Con esta compo Hasta el 8 Quizá deba Rolear un poco Ahora O sea Debo estabilizar Sin duda Vale Ayuda de Nico Es super bueno Voy a rolear un poquito Como ya solo es Ayuda de Nico Es Dios My god Vaya tienda Esto habría que usarlo Eh Otra vez Talonase Tío Que barbaridad Vale Voy a esperar Heine Es importante No me ha salido Nada de lo que quería La Sejuani Tío La Jinx Vale Estamos bien Creo que gano Esta también Quizá ya no tanto Es que Annie Con RFC No da con la habilidad ¿No? O si No da Claro Le ha salido un RFC A Annie Y no pega con la habilidad No sé ni cómo He ganado esto Dios No sé ni cómo He ganado esto Tío Vale Tenemos aquí Otros dos Lo vamos a querer Siempre Creo que vamos A quitar esto Ya Vamos a quitar Esto A ver Cómo hacemos esto Esto se va También Y es meter Esto Yo creo Hay que meterse Juani Pero bueno Ahora lo pensamos Tres Realmente es que No lo voy a querer Vale Kilian Campo de fuego Aquí Estoy como con todo A medias Tío Muy buena Su Ezreal La verdad Me ha dolido Mucho eso Creo que me gana Por el Ezreal Bueno Espérate Quizá no Nada Nada Estamos Completamente OP Y vamos ya Acumulando Alguna legendaria Como veis Tres de oro Hay que seguir Roleando Katarina Que no me está Saliendo lo que Necesito Eso lo sabe Todo el mundo Katarina Quizá era subir Al 8 Jinx Ahora una Sejuani Entraría Una Sejuani Entraría Ahora Tíos Esto hay que Hacerlo aquí Y esto creo Que es aquí Mejor Una Sejuani Tío Como entraba Una Sejuani Ahora Vamos Es que me tienen Que dar A Sejuani Buah Lo que ha hecho Aatrox Ahí Tíos Lo que ha hecho Aatrox Ahí Tío Llamando a todos Para que Katarina Los remate Vaya Te hace de combo Es brutal Que es lo que vas a jugar Full legendarias Voy a jugar Full legendarias Si me sale bien Vamos Llevo ganando He ganado todo Menos una ronda Creo Vale Yo creo que cogería Sejuani Solo por ser Sejuani Pero no me la van a dejar Es un espadón En coste 4 Todos lo quieren Y si no Sejuani Sería un arco curvo Arco curvo Estaría bastante bien Arco curvo Espadón Me vienen muy bien Vale El arco curvo Me viene muy bien Doble guante O arco curvo No, no Es arco curvo Es arco curvo Es arco curvo Que llena ahora mismo Es un carry potencial Bastante bueno Venga chicos O sea El tema es Con fortuna Cuanto más ganéis Pero es que ahora Si consigo fortuna 6 Cada vez que gane Además me van a dar objetos O campeones legendarios Vale Va a ser brutal O sea Ahora me dan un poquito oro ¿No? Pues cada vez que gane Va a ser brutal Vale A ver si lo consigo Dejamos esto así Es conseguirse Juani Y subir tíos Es conseguirse Juani Y subir O sea Es que lo que no debo hacer Es pararme ahora Creo eh Me va a salir más Sejuani tío 6 fortuna Vale vale Esto si se puede ver Ahora Porque ahora El tema es Ganar Si yo sigo ganando Cada vez que gane Yo me voy a hacer Muy muy rico Vale O sea yo ahora Cada vez que gane Me voy a hacer muy rico Excesivamente rico Ese es el tema Vale A partir de aquí La clave es No perder ni una ronda Si tú no pierdes Ni una ronda Vamos Al final es un espectáculo O sea Estar jugando con todo Legendarias al 2 o al 3 Vale Me ha tardado mucho En salir las de Juani Con lo cual es probable Que eso no ocurra nunca Pero vamos Tengo un gym perfectamente Itemizado En general Uy el sapo Gracias Casi se me ha olvidado Mirad eh Y esto es solamente O sea Para que veáis Una ayuda de Nico O sea Ahora mismo La play es Aunque no os lo creáis Eh Porque podría ser Subir una legendaria al 2 O algo así La play es esta Vale Porque luego me van a dar Muchas más ayudas de Nico O sea Lo que yo quiero ahora Es estar OP Lo antes posible Vale O sea Es lo que quiero ahora mismo Estar OP Lo antes posible No tenemos prisa por nada Cuanto antes estemos OP Mejor Ya digo Ahora todas las rondas Si yo gano Me van a dar eso Pero es que si encima pierdo Luego cuando vuelva a ganar Me van a dar todavía más botín Vale O sea que perder tampoco es tan malo El tema es no perder todo Pero perder una ronda tímida No pasa nada Vale Esta por ejemplo La vamos a perder creo O quizás no Si yo creo que si eh A no ser que Annie resuelva Pero es que Este timo doble Luden Que es esto tío Ganamos Ana Casteamos Ana Ana Está cegada Oh Vale No pasa nada Como digo Ahora con que ganemos La siguiente ronda Nos van a dar más botín Vale Más botín Que lo que nos hubieran dado antes Ahora es simplemente Vamos subiendo Y ahora si ganamos Más botín Si pasan Ocho rondas perdidas Y ganamos A lo mejor te dan Cinco guantes del ladrón Vale De los dobles guantes O sea como diez guantes Para que os hagáis una idea De como funciona Fortuna Fortuna en seis es dios Pero claro Te tiene que salir Y tienes que Tienes que cambiar el chip De hacer economía No vas No te interesa tanto Hacer economía Vale Te interesa mucho más En general Esto es Gea en Sejuani Creo No esto es Sojin en Jinx Perdón Sojin en Jinx Que te sobran ítems Da igual Ponlos Si te van a dar más Cuanto gane Me van a dar más Vale Ahora mismo aquí Es subir Y meter asesino Por ejemplo Que rompemos la economía Nos da igual O sea es cambiar el chip Radicalmente Vale Es cambiar el chip Radicalmente En plan de Sabes Da igual la economía Da igual todo La economía nos la dan Por ganar rondas Entonces lo único Que tenemos que hacer Es gastar todo En estar lo más fuerte posible Por ejemplo Y ahora Si tuviera Atrox al 1 O sejuani al 1 Estaría roleando Todo el rato Para subirlos al 2 A ver este tío Que tal va Vale Tengo que ganar O sea Con fortuna 6 Básicamente Te interesa ganar Todas las rondas Ahora ya Cuanto más ganemos Mejor Porque cada ronda Te dan tanto beneficio Que te pones más OP Y es más difícil Perder las siguientes O sea Si tú cada ronda Mejoras muchísimo más Con respecto a todos los rivales Cada vez van a tener Menos opciones de ganarte Mirad esto Bueno Pues todo el oro Que hemos gastado Nos lo han repuesto Y encima nos han dado Una ayuda de Nico Que podemos guardar Para una legendaria Con lo cual ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a ir subiendo Al nivel 9 Y ya está Y es que es eso Es que podría forzar El nivel 9 ya Si es que me O sea Me dan En cuanto pueda subir al 9 Subo Aunque gaste toda la economía Si me van a seguir dando Cosas por rondas El problema es Cuando llegas al nivel 9 Fortuna te sigue dando Tanto oro Ahora lo que hacemos Es estaquear Ayudas de Nico Sin problema Y eso nunca Me lo he preguntado ¿Qué pasa con Fortuna 6 Cuando llegas al nivel 9? ¿Vale? Pero como podéis ver La diferencia de potencial Es muy grande Comparado con los que No juegan Fortuna Pero te tiene que salir ¿Vale? Para empezar No puedes jugar Fortuna 6 Si no te sale Fortuna Chosen Es imposible ¿Vale? Pero cual es Solo ya lo descartáis Eso lo descartáis Y sabéis lo que hacemos al 9 ¿No? ¿Sabéis lo que hacemos al 9? Ahorramos oro 100 200 de oro Depende de la ronda que sea Mira Un doble guante Ahorramos todo el oro Que queramos Y lo que hacemos es Vendemos Fortunas Y roleamos Y metemos todo Legendarias Y ahí está la fiesta Ahora mismo puedo hacer así Por ejemplo O sea El nivel 9 Se ven de Fortuna Y entonces nos va a salir Pues eso Una legendaria elegida Cosas así Vamos a poder subir Legendarias al 3 ¿Vale? A este le vamos a eliminar ya Con sus Warlord Si todo sale bien Katarina tiene que girar aún Ahí está girando Se la han comido Ah pues nos gana Nos gana Nos gana por Aser A no ser que Jin castigue Nada pero nos gana igual Creo eh Jin castiga ¡Ojo! ¡Ojo! Nada nos gana Nos gana No pasa nada tíos Me lo haría ganar Ya Pero aquí cada vez que gana Son ayudas de Nico Lo malo es que se han comido A Katarina en mitad del casteo Si no Katarina Hubiera hecho La mitad que Jin Pues ahora quizás Sería coger a Zilean aquí Si me dejan ese Zilean ¿Por qué hago Zilean? Con estos son 2 Con la ayuda de Nico 3 Bufo azul Zilean al 2 Vale ya me lo han quitado Iba a decir que Zilean al 2 Con buffo azul Es Jesucristo Pero bueno ya no Ahora pensando un poquito En Jinx Quizás sería coger El Eco de Luden Jinx con Eco de Luden Hace mucho daño Así que vamos a hacerlo Aún nos subimos Hay que ganar una ronda Hay que rentabilizar esta fortuna Tenemos buenos ítems Tenemos buen daño en general Vale Y nos pueden ganar O sea este tío ahora mismo Por ejemplo Bueno este no creo Pero este Tampoco creo Este si nos puede ganar Este si Los más fuertes Son los que menos vida tienen Así que yo creo que es cuestión De esperar a que alguien Los elimine O se eliminen entre ellos Venga a este Le podemos ganar todavía Ese Dazzler Me hace mucho daño Uf no le ganamos eh Problemas Para el Team Manute Vale hay que ganar una ronda Tío ganamos una ronda Y nos hacemos de oro tío Una sola ronda tío Una sola ronda Es lo que queremos Venga no podemos decaer Por favor Solo ganar una ronda tío Si Vamos a ver A este le tengo que ganar Por cojones A este Me acabo de ganar Este Triple Luden Esto que es tío Vamos a poner a Katarina Aquí que salte Aquí dos Dos de los que quedan Son carries Están aquí Vale Solo tenemos que ganar una ronda tío Es ganar una ronda Cobrar la recompensa Vendemos O sea sería ganar esta ronda Cobramos la recompensa Vendemos en general Vamos a hacer así Vendemos A los fortunas Y cogemos full legendarias Ostras este Venga Katarina Tienes que girar Tiene trap cloud Katarina Katarina gira por tus huevos Katarina gira ya Si Ganamos Ganamos Cobramos recompensa de fortuna Eliminamos al timo Mamadísimo Que buena trap cloud Le ha salido a Katarina tío Ahora cobramos la recompensa Vendemos los fortunas Y buscamos full legendarias Y diréis Pero cuando vas a vender los fortunas No te Entonces no te queda compo Porque son todos fortunas Da igual Ya veréis a lo que me refiero Cobrar esto Ha sido brutal Tíos Mirad la recompensa Oro Una armadura Que está bien Porque tenemos aquí otra Ahora tres ítems más Esto lo vendemos Vendemos Annie Chosen O sea Annie fortuna Vendemos Katarina Metemos Yone Metemos Dillian Subimos al 9 Metemos este Y tenemos dos guantes Que ahora abremos Para que son Empezamos a rolear Por cosas que estén Completamente OP Vale Vamos a esperar Y diréis Pero Manute Te has vuelto loco Hacedme caso Hacedme caso Que sé lo que hago Ahora no me sale nada Os imagináis Oye pues me están saliendo Mira Yone Chosen ¿Dónde está? Aquí Vamos a meter a Zir Vamos a meterle Isin Seguimos roleando Legendarias Yone Nadie Esto se va Vale Los ítems Van a ser Yone Esto va a ser Para Lisin Soy en para Zilean Hand of Justice Para esta Y Rapid Fire Cannon Pues no igual Para Zilean Por ejemplo Vale, vale, vale Esto ya empieza a cobrar forma Esto ya Digamos que está durito ¿Vale? Nos queda un combate Vamos a intentar Mejorarlo Es que vaya dioses Zed Vale, vamos a vender Este Jin Esto lo querríamos Vendemos Cain Vendemos aquí 2 Zed al 2 Vendemos Esto Lisin al 2 Lo queremos Roleamos Vendemos Roleamos Roleamos Vale Lisin al 2 Zed por Azir Mirad Que composición De legendarias Acabamos de hacer Y el sapo Se ha quedado al final Porque nos ha caído bien Tíos Pero lo podría quitar Ahora mismo Meter así Vale Tengo todo legendarias Al 2 ¿Cómo voy a perder Esta partida? Con todo legendarias Al 2 Es imposible Estoy completamente Mamadísimo Nadie te puede ganar Dan igual Las sinergias Es la mesa Más OP Así que nada chicos Ahora sí Así que nada chicos Esta ha sido La composición de fortuna Se juega totalmente distinto Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!